... Por la Galería de Uno Más han pasado ya muchísimos artistas y esta noche nos visita un joven pintor menorquín que se llama Antonio Moyano. Antonio, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Bueno, cuéntanos así en resumen qué es lo que nos has traído a la Galería de Uno Más. Pues he traído un poco más o menos lo último que estoy trabajando, aunque decliva de otros trabajos que hice en el inicio, lo que ha ido progresando, ¿no? Y ahora más o menos esto es un poco generalmente lo que hago, ¿no? Es una mezcla un poco, no sé bien yo catalogarlo, pero entre igual un pop, un poco más... ¿Avanzado? Avanzado, tal vez avanzado, pero es más, diría yo, orgánico, ¿no? Ajá. Entre orgánico y un pop y un surrealismo. Aunque tampoco cuando pinto pienso en catalogarlo ni ponerle ninguna etiqueta, simplemente lo hago y ya está. Mucho color veo. Sí, el color... Incluso algún color, un fluorescente casi, ¿no? Exacto. Sí, sí. ¿Y por qué esa técnica? ¿Por qué? Pues porque me gusta la luz y el color, el color para mí es alegría, es vida, ¿no? Y mi pintura intenta ser en un principio positivo ante todo, aunque haga una crítica con buenas palabras. Buenas palabras visuales, intento. Ya, ya, ya. ¿Por qué empezaste a pintar, Antonio? ¿Por qué? Pues porque lo necesitaba, supongo. Sí, sí. Necesitaba... Estaba yo haciendo delineación y me suspendía las prácticas que era todo línea, con recta y tal, y me cambié a bachillerato y ahí me encontré el primer año, súper a gusto, ¿no? Y ya vi que, vamos, lo sentí, no sé, se siente, no... Eso está ahí y dice, bueno, tiene que salir, ¿no? Algún día sale, está claro, el que lo lleva dentro le sale. Sabemos que has expuesto ya en Madrid, de hecho algunos de tus cuadros están en un restaurante que se llama El Armario, ¿qué tal los comensales? ¿Los han aceptado bien o no? Bueno, la verdad es que no tengo mucha noticia de los comensales, la verdad sea dicha, en este caso me he sorprendido, porque normalmente suele tener buena frustración mi obra y de esto que estoy bastante contento por mi parte, he visto que igual no he tenido muy buena frustración y me ha extrañado, no sé por qué, tal vez ha sido una mala gestión mía, porque por desgracia en esto, por bien que apagar las cosas, es solo el 50%, el resto del 50% es el marketing y quien te conozca y todo eso, ¿no? Eso quería preguntarte, ¿qué es más difícil, pintar el cuadro o colocarlo luego? Es decir, exponerlo, venderlo. Pues para según quién es más fácil colocarlo y para según quién es más fácil venderlo. Yo creo, a mí es más fácil pintarlos, desde luego. Sobre todo pintarlos. Pintarlos, aunque a algunos es más difícil que venderlos y colocarlos. ¿Colocarlos te refieres a venderlos o a exponerlos? Colocarlos, venderlos, venderlos. Y exponerlos también, claro está. Claro, exponerlos es fácil, ¿no? Y luego donde expongas es ya otro cantar, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues expuestos están esta noche aquí en la galería. Me gusta mucho como tenéis el decoro montado y aquí creo que luce los cuadros, la verdad. Desde luego, pero sobre todo por el color que nos has traído. También, y el fantástico que tiene el fondo. Ha sido... Muy bien. Bueno, pues te agradecemos que te hayas acercado a todo más, que nos hayas traído parte de tu obra aquí al programa. Por cierto, ¿te gusta el cine? Bastante. Bastante. ¿Cuál es la última película que has visto? La última, pues te voy a ser muy sincero porque hace bastante que no voy al cine. Veo cada día una película y vídeo, pero al cine, pues yo que sé, me quedé bastante... ¿En Titánico por ahí? No, en el Bola tal vez. Me gusta bastante el cine español o... Sí, me he quedado bastante atrás. Pero cada día veo una película de media fijo. Me encanta. Y ahora llevo un tiempo de mi vida, pues, acto por bien, he podido acercarme. Bueno, vamos a hablar nosotros de cine español, Antonio, ¿eh? Vamos a hablar... Vamos a ver primero unas imágenes de una película que se llama Sagitario y enseguida vamos a conocer a su director. Vamos a hablar con Vicente Molina Fox. Los hombres que aparecen en tu vida. Yo me doy ellos muy pronto. Joder, los arquitectos son realmente monso. Yo puedo...